Hola chicas, bienvenidas un día más bueno pues en el vídeo de hoy vengo a hablaros de productos terminados ya sabéis que me encanta tanto ver estos vídeos como hacerlos porque creo que cuando terminas un producto por completo pues ya puedes dar una una información o un consejo más detallado sobre este producto, así que aunque se tarda un poquito en acumular productos porque se tarda en gastarlos pues ya he terminado algunos productos y quería enseñaroslos, así que vamos a empezar bueno pues voy a empezar con productos de cabello, tengo tres, el primer producto que os enseño es este de aquí es el aceite de tratamiento para todo tipo de cabello de la marca Moroccanoil yo este aceite lo llevo utilizando pues casi tres, voy a decir casi tres años, vale es el segundo bote que gasto, me dura un año cada botecito de 100 mililitros, es un aceite que es, su precio es un poquito elevado, vale, son unos 40-50 euros, es un precio elevado, pero al durarte un año pues creo que merece bastante la pena, sobre todo yo teniendo en cuenta que es que he probado muchísimos y este es el único que de verdad me ha funcionado a reparar el cabello, a mantenerlo mucho más hidratado, mucho más brillante, mucho más suelto, en definitiva mucho más sano, vale, yo este aceite lo empecé a utilizar porque hace unos años pues en una peluquería me partieron el pelo, me lo destrozaron me lo achicharraron, me lo vamos, no voy a decir más y bueno, cambié de peluquería y bueno, pues mi peluquero nuevo pues me recomendó que que me comprara algún serum y tal y yo me pues me compré varios serum, me he probado muchísimos y no notaba nada con ninguno y desde luego cuando empecé a utilizar este me recuperó totalmente el cabello ya os digo que que es caro pero es un producto que para mí merece la pena totalmente antes cuando yo lo empecé a comprar venía sin dosificador y ahora se lo han puesto y me parece un punto a favor porque solo con un pump a mí me da para todo el pelo lo tengo bastante largo las que tengáis el pelo un poquito más corto probablemente con medio os dé y la verdad es que todo el mundo al que le digo que lo pruebe está encantado yo desde luego lo recomiendo 100% y es algo que no puede faltar en mi rutina de cabello yo lo utilizo me lavo el pelo me pongo la toalla ¿vale? para quitar un poquito el exceso de humedad y luego me lo reparto de medios a puntas digamos todo lo que es la coleta ¿vale? todo esto es donde aplico el único pump de aceite lo reparto por las manos y me lo aplico por todo el cabello de medios a puntas y luego ya me lo vuelvo a dejar un ratito al aire y si es invierno pues me lo seco con secador y si no muchísimas de las veces si no hace frío me lo dejo secar al aire el pelo porque yo lo tengo liso y no necesito más que secar un poquito el flequillo y ya está así que yo de verdad que lo recomiendo 100% tanto si tenéis el pelo bien como si lo tenéis mal si lo tenéis mal porque lo tenéis castigado pues por supuesto porque os va a ayudar a recuperarlo y si lo tenéis bien pues para mantenerlo así de bien bueno el siguiente producto que sale es esto de aquí que es un champú en seco el gliss de Svarskov este champú creo que sale en todos mis productos acabados porque yo creo que cada mes gasto un bote más o menos ahora estoy gastando otro pero en la bolsa pues estaba este así que bueno es un champú que me gusta básicamente su función es alargar un poquito un día más el cabello vale te lo aplicas así en la raíz del pelo para pues que absorba un poquito la grasa y te ayude a aguantar un poquito más el pelo limpio yo normalmente me lo aplico pues mi tercer día de pelo vale y normalmente ese día pues me lo recojo en un moño en una coleta o lo aplico en el flequillo porque a lo mejor hay un día que me lo he estado toqueteando más o lo que sea y a veces que se te ensucia más va fenomenal no tiene por qué ser este pero vamos yo este es el único que conocía así que se vendiera en supermercados habituales y bueno pues eso que me gusta su precio hace poco una chica me dijo en comentarios que no mintiera cuando decía los precios de los productos si no me es el precio de algo no lo digo os digo que ronda ese precio pero yo mentir no tiene sentido que os mienta entonces yo este champú en Mercadona lo he visto por 4,95 y de hecho el otro día lo comprobé al menos en el Mercadona al que yo voy lo venden por 4,95 y en el Primor al que yo suelo ir porque es el que tengo más cerca lo venden por 2,95 simplemente digo que en Mercadona lo venden por 5 euros y en Primor lo venden por 3 entonces en un producto que es tan barato pues es casi casi la mitad entonces simplemente os informo de eso ni miento ni nada el siguiente producto de cabello creo que también lo he sacado muchísimos vídeos de productos acabados esta es la laca habitual que utilizamos mi novio y yo es la laca Osis de Svarskov es la número 3 en fuerza sé que hay más y menos fuerza pero yo siempre he utilizado esta y esta es la que me va bien yo solo utilizo laca en el flequillo porque si no bueno hoy no me he puesto porque para grabar no hace falta pero normalmente cuando salgo a la calle pues si hay viento y demás yo siempre tengo que llevar el flequillo fijo porque a mí el que me haga esto el flequillo yo me vuelvo loca y el estar toqueteándomelo todo el rato se me ensucia muchísimo así que básicamente lo utilizo solo para para el flequillo para que se me quede así como lo veis durante todo el día a mí me aguanta fantástico a no ser que venga un vendaval incontrolable pero vamos me ha durado muchísimo me ha durado hasta en el gimnasio y luego la laca en sí como se utiliza muy poquito cantidad también me dura bastante es una laca que esta tiene 300 mililitros y compramos dos por 16 euros pero normalmente comprábamos la de 400 mililitros y no recuerdo mal recuerdo que era ese precio no sé si lo habrán subido o si lo habrán bajado pero yo lo compré por ese precio y me acuerdo perfectamente y bueno ya os digo mi novio por ejemplo lleva tupé y es lo que mejor le fija el pelo y es una laca que yo empecé a utilizar cuando trabajaba en el musical de Chicago aquí en Madrid y es la que utilizábamos para peinar a todos los bailarines a los swings a todo el mundo así que ni que decir tiene que fija fantásticamente porque en Chicago estaban bailando se colgaban de las paredes y demás y no se les movía un solo pelo lo que es para fijar a lo mejor una melena rizada y demás no la utilizo porque es demasiado fuerte y para eso no la suelo utilizar porque se queda un poquito o sea cuando tú te pones esta laca si te tocas el pelo está un poquito duro pero la sensación y el aspecto no es de pelo acartonado eso es lo que me gusta de esta laca voy a pasar a cuerpo os voy a enseñar este exfoliante corporal de Rituals este fue el primer producto de Rituals que me compré gracias a mi amiga Nere y le mando un beso enorme y bueno me ha gustado mucho no lo siguiente vale este me compré este pero probablemente voy a cambiar de olor pues porque todos los olores de Rituals me gustan este es el de Sweet Orange and Cedarwood vale es exfoliante corporal tenéis que acercaros a hablar este tipo de cosas porque yo no sé describiros los olores pero huele fantástico super especial a nada que hayáis olido nunca probablemente y bueno yo lo compré y también me acuerdo perfectamente que este exfoliante era más caro pero que estaba en oferta y que me costó 14 euros pero creo que son un poquito más caros me ha durado bastante podría decir que casi 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 un poquito más de medio año me ha durado exfoliándome lógicamente ni todos los días ni todas las semanas vale pero a lo mejor una vez cada no sé cuando me apetece exfoliarme lleva muchísimo aceite por lo que cuando te exfolias no solo te deja la piel mucho más suave por el tema de la exfoliación sino que además cuando te aclaras si no te echas jabón después se te queda el aceitito en la piel y se te queda super suave y super hidratada es una pasada a mi me ha gustado mucho y de hecho todo lo que estoy probando de Rituals me encanta el siguiente producto que os voy a enseñar lo he metido en cuerpo aunque bueno vosotras lo clasificáis como queráis es un agua de colonia vale es la Rosenude o Rose Nude vale se vende en Mercadona no sé si es de ellos o no porque aquí no lo pone solo pone en Rose Nude quiero decir que no sé si lo fabrica Mercadona como tal o es una firma externa no lo sé el caso es que hace muchísimo tiempo creo no sé a quién se lo oí que dijeron que esta colonia se parecía muchísimo a la de Chloé que es la que yo utilizo y que os dije que era mi perfume favorito y la olí y la verdad es que se parece muchísimo no puedo decir que es igual porque no lo es y de hecho la duración no es la misma pero bueno esta cuesta 8 euros y la verdad es que huele super bien si nunca habéis olido el perfume de Chloé y queréis saber cuál es pues si tenéis un Mercadona cerca huele muy parecido de verdad y bueno la verdad es que me la compro siempre la compro siempre porque un poco para diario cuando me quiero así un poco bañar entre comillas en colonia y que no me dé tanta pena gastarla que cuesta 90 y pico euros pues la utilizo muchísimo sobre todo en verano que creo que abuso más de las colonias y tal pues es que la compro casi siempre cuando voy a Mercadona y sé que se me ha gastado me la compro y a mi hermana también le gusta un montón porque a las dos nos encanta Chloé y fue un descubrimiento la verdad no sé cuánto tiene porque aquí debajo no lo pone pero yo diría que no es de 100 podría que sea tampoco es de 50 puede que sea de 75 mililitros no lo sé pero vale 8 euros 7 euros una cosa así no más no llega a los 10 siquiera así que la Rose Nude o Rose Nude voy a pasar a rostro tengo dos cositas una de maquillaje y una de tratamiento la primera que os enseño es este serum de aquí que es el Intensive Skin Supplement de Bobbi Brown es un serum que he terminado y que he vuelto a comprar porque me ha gustado muchísimo tengo la suerte de que a raíz de haber utilizado todo este tratamiento he recuperado la piel y ya no la tengo deshidratada bueno sí que es verdad que hay veces que a lo mejor se ha hecho más frío de lo normal o he estado más tiempo en la calle y me ha dado mucho el viento pues sí que a lo mejor se me han resecado más los mofletes o la zona de las mandíbulas pero es lo normal pero ahora si os fijáis llevo una base súper normal bueno de hecho llevo BB Cream que yo antes no podía utilizar BB Cream porque no me funcionaban bien no sé por qué y ahora la llevo y me gusta y no se me quedan los mofletes deshidratados de hecho creo que se ven bastante jugosetes así que eso es un serum que lleva extracto de uva y de abedul blanco vale son componentes que ayudan a alisar un poquito la piel ya sean líneas de expresión o poros vale además hace que retengamos el agüita de la piel vale para que se nos hidrate desde dentro y ya sabéis que los serum penetran en las capas más internas de la piel vale es más a nivel interno y las cremas son más a nivel superficial entonces a mí me ha funcionado súper bien yo me lo he vuelto a comprar y seguiré utilizándolo y el otro productor de rostro que os voy a enseñar es la BB Cream de MAC yo tengo el tono Light Plus y bueno tampoco es exactamente mi tono porque me quedaba un poco rosa por lo que me ha costado un poquito gastarla porque muchas veces al yo no ser rosa pues se me veía la piel un poquito gris entonces me ha costado un poquito y tiene 40ml no recuerdo su precio pero lo buscaré para dejaroslo en el blog tiene protección solar del 35 o sea como cualquier BB Cream así decente lo que pasa es que no me ha terminado de gustar no sé deciros el porqué no me ha asentado bien en la piel cuando me la aplico he probado millones de formas he probado con las manos he probado con la Beauty Blender he probado con brocha tanto plana como más tipo mofeta he probado con la Full Cover y es como que no se me asienta en la piel no sé si es cosa de mi piel porque ya os digo que las BB Cream no me suelen funcionar bien o cosa del producto el caso es que no está total totalmente acabada pero ya tiene un poquito de tiempo y pone que tiene de durabilidad 24 meses y yo creo que que la voy a tirar vamos queda para 3 usos como mucho así que yo ya no le puedo dar uso porque es que no me no me va bien no lo sé no sé deciros el porqué o sea os digo los motivos quiero decir lo que me pasa con ella pero no sé el porqué no sé si soy yo si es la crema no lo sé ya solo me quedan dos productitos más para enseñaros y esto va a ser muy breve este es uno de ellos vale es el fijador de cejas transparente de Kiko lo he usado en bastantes vídeos lo he ido utilizando y he tratado de gastarlo pero la verdad es que no me ha terminado de gustar para empezar el cepillo el cepillo es como lo siento pero como cutre vale como rústico como muy vasto no no me parece para cejas no es preciso tampoco lo sería para pestañas no me gusta no sé deciros a mí no me ha fijado bien la ceja normalmente un fijador de cejas tampoco te las tiene que dejar acartonadas no es que no se te muevan los pelitos pero pero no me ha terminado de convencer lo he usado lo he gastado sobre todo pues cuando me maquillaba a lo mejor la ceja con un lápiz y tenía que fijar los pelitos pero sé que no me lo voy a volver a comprar era bastante barato no sé si eran 8 euros más o menos vale no es el precio exacto pero más o menos rondaba ese precio y desde luego no superaba los 10 muy baratito pero no me termina de gustar yo no repito y el siguiente que os voy a enseñar con mucho dolor de mi corazón ya no sale más de aquí es el Gimme Brow de Benefit este producto me lo compré yo en Secretos de Belleza del año pasado y después Benefit me mandó al mucho tiempo este producto junto con otros más había habido muy buenas críticas sobre él y bueno hace más de un año ya os digo que lo compré me ha encantado este producto me ha encantado me parece de 10 tiene un cepillito super minúsculo vale muy preciso y lo que hace este producto es que lleva como fibras sintéticas en el cepillito y en el producto que se adhieren a tu ceja y entonces te hacen que la rellenes y que la hagas un poquito más poblada te la tiñe y además te la fija entonces es un 3 en 1 para mi que soy os lo he dicho siempre super perezosa con las cejas me encanta llevarlas perfectas pero a la vez soy muy perezosa para maquillarlas a no ser que lleve un look muy ahumado o a lo mejor que lleve el pelo hacia atrás que se ven muchísimo las cejas no las suelo maquillar entonces a mi este producto me ha salvado la vida entre comillas yo hoy por ejemplo lo llevo hoy con este look super natural en vez de fijarme las cejas con un transparente como lo hacía antes ahora lo hago con este me gusta muchísimo y su precio si no recuerdo mal es de 22 25 euros más o menos por ahí pues nada chicas esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado os recuerdo que como siempre todos los vídeos los acompaño de un post en el blog vale aquí en luciapuebla.com donde os hago fotos de los productos os digo de donde son su precio y si hay alguna característica más que se me haya olvidado decir en el vídeo os la pongo también allí vale podéis seguirme por mis redes sociales déjame un comentario si te apetece y cuéntame que productos has acabado tú este mes y que más pues nada espero que estéis muy bien que muchas gracias por seguirme como siempre estos mandamientos más mentiras